El mito del carro alado fue propuesto por el filósofo griego Platón para explicar cómo es el alma de los humanos, pues se componía de tres partes y era equiparable a una auriga con dos caballos. Uno de estos caballos es malo y desobediente, simbolizando el alma concupiscible o apetitiva que es mortal y está situada en el vientre. Su facultad es el deseo o apetito, de ella derivan las pasiones más bajas y los sentimientos innobles como la lujuria o el deseo de riqueza. El otro caballo es bueno y obediente, simbolizando el alma irascible o volitiva que es mortal y está situada en el pecho. Su facultad es la voluntad o pasión, es fuente de pasiones nobles como el honor o el patriotismo. Por último el auriga personifica el alma racional que es inmortal e inteligente y está situada en la cabeza, se dedica al pensamiento puro. El alma de la auriga será la de los gobernantes que dirigen a los guerreros, el alma del caballo obediente y a los productores, la del animal desobediente. Este sería el equilibrio justo del individuo y el estado en el pensamiento platónico.